Decorar y diseñar un dormitorio aguardillado o un dormitorio en un ático con techos inclinados puede ser complejo debido precisamente a la planta irregular de los mismos y especialmente a los techos, pero si hacemos que estos jueguen a nuestro favor, podemos conseguir un dormitorio de lo más encantador. Y eso es lo que vamos a ver, ideas, soluciones y recursos para diseñar y decorar un dormitorio aguardillado y sacarle el máximo partido, empezando ya mismo por su característica principal, los techos. La característica principal que define a las guardillas son sus techos inclinados, que suelen ser a una vertiente o a dos aguas y con distintos grados de inclinación. Es este elemento el que determina el espacio, por ello debemos prestarle la máxima atención para lograr una distribución y una decoración correcta. Pero antes de pasar a la distribución, si quieres y puedes, instala una claraboya, ventanas de techo o un tragaluz para hacer que tu dormitorio sea mucho más luminoso y se vea más amplio, porque no es lo mismo tener un dormitorio abuardillado con el techo completamente cerrado a tenerlo abierto. Eso sí, en este punto te aconsejo que prestes la máxima atención a la calidad de los materiales e instales lo mejor que puedas permitirte, porque sí que es cierto que estas ventanas o estas soluciones para abrir el techo van a hacer que tengamos un dormitorio más luminoso, más amplio y más ligero. Pero también pueden hacer que el dormitorio sea más caluroso o más frío, o también pueden hacer que el sonido de la lluvia nos termine molestando, o que la luz solar sea incómoda. Por ello, una instalación con unos buenos vidrios que aíslen tanto térmica como acústicamente, así como unas buenas persianas que te permitan regular perfectamente la luz solar, se hacen imprescindibles. Naturalmente, antes de llevar a cabo esta operación, deberás contactar con un arquitecto para que te diga si es viable o no hacerlo, no solo por las características de la arquitectura de tu vivienda, sino por la normativa de edificación municipal de tu localidad. Pero si puedes, no lo dudes. Instala ventanas de techo o cualquier otra apertura en el techo para ganar luz y harás que tu dormitorio sea más luminoso, más funcional y revalorizarás toda tu vivienda. El suelo también es muy importante en los dormitorios abuardillados. Si tienes los techos bajos y una de tus prioridades es hacer que el espacio parezca más amplio y luminoso, deberás apostar por suelos claros y de formato continuo. Uno de los mejores formatos es el formato laminado o vinílico, que no crea juntas y crea una sensación de continuidad brutal. Si apuestas por la oseta cerámica, los porcelánicos en gran formato ofrecen mucha menos junta y mayor continuidad visual. Y si los escoges en su versión más clara, también tendrás un suelo luminoso. Si los techos de tu dormitorio abuardillados son altos y no es una prioridad para ti hacer que el espacio se vea más amplio y luminoso, entonces no te limites, puedes poner cualquier suelo. Siempre que el espacio lo permita, dejaremos las zonas altas del dormitorio para instalar los armarios, así tendremos mayor capacidad de almacenaje y también dejaremos estas zonas para nuestro propio paso, para tener zonas de paso cómodas y fluidas por las que pasar rectos. En la parte baja de los techos, en los saleros, lo ideal es dejar estos espacios para la cama, para los escritorios, para los tocadores, espacios que utilizamos o bien sentados o bien tumbados. Eso siempre y cuando el espacio no nos lo permita. Ahora veremos este punto con mucho más detalle. Así pues y resumiendo mucho, dejaremos las zonas altas para instalar los armarios y poder pasar nosotros con comodidad, mientras que las zonas bajas las dejaremos para la cama, escritorios, tocadores u otros muebles que utilizamos cuando estamos o sentados o tumbados. Dependiendo de la distribución de los muebles, podemos elegirlos para optimizar todavía más ese espacio que tenemos. En cuanto a los armarios, la opción más eficaz, más inteligente y la que deberíamos contemplar siempre como primera opción es instalar armarios a medida que aprovechan completamente todo el espacio, ya que podemos hacer armarios que sigan la inclinación del techo, así como sortear alguna columna, viga u otro saliente arquitectónico que tenga el espacio, permitiéndonos aprovechar cada centímetro. Y si tenemos zonas bajas que son prácticamente inútiles porque son tan bajas que quedan inaccesibles, una buena solución también es instalar armarios a medida en estos espacios que nos van a ofrecer un gran espacio de almacenaje y vamos a poder utilizar esta zona y no dejarla inservible. Si no vamos a instalar armarios empotrados, lo único que tenemos que tener en cuenta es que si dejamos las partes altas del dormitorio libres, podemos instalar armarios con mayor capacidad de almacenaje y más altos y podremos hacer a ellos de forma cómoda rectos y si dejamos las partes bajas para instalar armarios, tendremos que instalar armarios bajos y será más incómodo llegar a ellos. En cuanto a sus acabados, valen todo. No hay una regla que diga este acabado mejor o este acabado peor. Aquí tienes que basarte en tus bustos, en el estilo que le quieras dar a tu dormitorio o en el estilo de toda tu vivienda. Siempre teniendo en cuenta que los acabados lisos y en blanco van a ser más ligeros, se van a integrar mejor y van a hacer que el espacio parezca más amplio visualmente hablando. Y también en los armarios tenemos que tener en cuenta o tener en cuenta la posibilidad de que nos ofrecen la oportunidad de poner puertas espejadas, lo que también puede hacer que el dormitorio se vea mucho más amplio si lo que queremos es ganar luminosidad y amplitud. Así que en el acabado de los armarios deberás buscar tu equilibrio entre tu estética, tus gustos, la estética de tu casa o el estilo que quieras imprimir y la optimización que podemos ganar con ellos en cuanto a espejos, puertas lisas blancas, etc. Tienes que buscar tu equilibrio. ¿Dónde va la cama? Depende mucho del espacio. Depende mucho del techo, depende de la cama, depende de la planta y la arquitectura del dormitorio. Pero lo ideal es poner las camas, como veíamos antes, en la zona más bajas. Ya sean camas de matrimonio, camas individuales, camas de niños, dobles camas de niños. Si podemos, siempre las dejaremos en la parte más baja, en los aleros. De esta forma dejamos las partes altas para instalar armarios o muebles que son más voluminosos y tendremos unas zonas de paso más cómodas. Si las zonas bajas, los aleros no nos permiten poner la cama ahí, tendremos que llevar la cama hacia las paredes más altas. Esta opción también es muy buena porque hace que el espacio quede menos recargado, ya que la cama no está pegada contra la pared más baja y parece más ligero. Además, también nos suele dejar espacio suficiente para instalar dos mesillas normales y una cama estándar, también normal. Lo malo de esta ubicación o distribución puede ser que estemos utilizando las zonas altas del dormitorio y luego los armarios, espacios de almacenaje y otras ocupaciones tengan que ir en las bajas. Pero si no nos queda más remedio, tendremos que hacerlo así. Si podemos poner la cama en las paredes bajas, que es lo ideal, entonces dependiendo de la altura del techo podremos poner una cama estándar o tendremos que inclinarnos ya por las camas a ras de suelo o tatamis que son más bajas. Si aún instalando una cama a ras de suelo o tatami el techo nos queda muy cerca, prácticamente lo besamos, entonces no instales la cama ahí porque te vas a sentir muy agobiado y el espacio se va a ver muy pequeño. Lleva la cama a las paredes más altas. Si la altura de la pared nos permite poner una cama estándar, de la misma altura, sin agobios, porque tienes el techo relativamente alto y te sientes cómodo, entonces pon una cama estándar. Eso sí, antes coge un metro y mide del suelo hacia arriba y si tienes más de 1,30 libre, entonces puedes poner una cama completamente normal. Esta medida de 1,30 no es para la cama solo, sino también para el cabecero. Cuando tenemos más de 1,30 o 1,30 prácticamente vamos a poder poner el cabecero que queramos. Así que antes de comprar la cama o el cabecero, por supuesto mide del techo hacia arriba la altura que tienes y así podrás saber qué tipo de cabecero puedes meter o qué tipo de cabecero no te cabe. Aunque si tienes una medida, como te digo, de unos 130 prácticamente podrás poner cualquier cabecero. Si tienes mucho menos de 130 pero aún así la cama te cabe y tú te sientes a gusto en esa pared, en la pared de los aleros, es muy probable que tengas que poner un cabecero más pequeño o directamente no poner cabecero. Aunque es recomendable porque el cabecero nos ofrece una cama más terminada, más cómoda, no es obligatorio. Por ello no fuerces el espacio si ves que no te cabe un cabecero. No intentes poner un cabecero que quede muy empotrado porque quedará todo muy agobiado. Es mejor no poner cabecero porque, como te digo, no es obligatorio y a día de hoy se pueden crear unos dormitorios increíblemente bonitos y prácticos sin necesidad de cabecero. No fuerces el espacio. Si la idea es colocar una cama litera para niños, lo ideal es que se pongan las paredes más altas porque probablemente las más bajas no vas a poder y además al ponerlo en la pared más alta podemos encargar o comprar o hacernos a medida una cama que venga empotrada e integrada que también vienen ya con soluciones de almacenaje como estanterías o escritorios y aprovechan mejor todo el espacio. En cuanto a las mesillas de noche depende igualmente del espacio de donde hayas puesto la cama. Si has puesto una cama tipo tatami o a ras de suelo necesitarás mesillas muy bajas porque las otras seguramente no te quepan o te quepan muy ajustadas y además si has elegido una cama tatami es muy incómodo tener unas mesillas más altas. Si por el contrario has puesto una cama de tamaño estándar, de tamaño normal, entonces también podrás poner unas mesillas estándar porque te cabrán. En cuanto a los aplicos o las lamparitas de noche, si has tenido que instalar mesillas bajas porque tienes el techo demasiado cerca, entonces mejor apuesta por apliques que son más ligeros, te van a proporcionar una buena iluminación igualmente y van a dejar las mesillas despejadas. Y si se has podido poner unas mesillas normales, puedes poner o lamparillas de noche, aunque en este punto también te aconsejo que pongas apliques porque dan una sensación de mayor ligereza, va a quedar todo más despejado y también le añaden un toque más moderno, puedes añadir un punto decorativo muy atractivo. En cuanto a la iluminación, lo ideal sería que en techos complicados, especialmente bajos, iluminación empotrada, ya que esta iluminación empotrada queda a ras de techo, no carga el espacio visualmente, quedan perfectamente integrados y ofrecen una luz uniforme y homogénea por toda la estancia. Si esta opción no es viable, deberemos utilizar puntos de luz como en cualquier otra estancia. Dependiendo de la altura de nuestro techo, podremos poner unas lámparas u otras. Si la altura del techo es donde está el punto de luz es aproximadamente estándar de 2,40 o 2,60 centímetros, entonces podremos poner cualquier lámpara como si se tratara de cualquier otro espacio. No hay limitaciones. Si el techo es mucho más alto en la zona donde se encuentran las dos vertientes o una vertiente o donde está el punto de luz es mucho más alto de 2,60, aquí tenemos la opción de meterle una lámpara todavía más potente, con más protagonismo. Teniendo en cuenta siempre que cuanto más cuelgue la lámpara y cuanto más grande sea, más cerca veremos el techo y esto puede resultar positivo en algunas ocasiones donde tenemos un techo muy alto y queremos hacerlo más bajo para que se sienta acogedor, pero en otras ocasiones puede resultar contraproducente porque precisamente si lo que queremos es amplitud, al ponerle una lámpara grande estaremos bajando el techo. Los puntos de luz del dormitorio siempre van a estar determinados por el tamaño del propio dormitorio. Si hablamos de un dormitorio pequeño de 8, 9, 10, 12, 15 metros cuadrados aproximadamente, con un único punto de luz será más que suficiente. Si necesitas más de un punto de luz porque tu dormitorio es más amplio y además de la zona de la cama también tienes zona de vestidor, por ejemplo, o zona de rincón de lectura o de sofás o cualquier otra zona, se aplican los mismos consejos que hemos visto, pero en lugar de para un punto de luz, para dos o para tres o para los que fueran necesarios. Ahora que hemos visto estos consejos generales que pueden servir para decorar, distribuir y amueblar casi cualquier guardilla, vamos a pasar a ver consejos de carácter más individual. Algunos servirán para algunas guardillas, otros servirán para otras, naturalmente tú escoge el que se adapte a ti, a tus gustos y a tu estilo. Si los techos son muy altos, considera la posibilidad de instalar un altillo, una estructura que te genere un altillo y ahí podrás crear otra zona de dormitorio, incluso otro dormitorio. Es una de las mejores formas de aprovechar el espacio cuando tenemos techos muy altos. Si tu dormitorio tiene vigas, columnas y otros salientes arquitectónicos, haz que sumen decoración, haz que jueguen a tu favor. A fin de cuenta son estas características únicas que tienen las guardillas, como los techos inclinados, las que hacen que sean estos espacios encantadores. Así que intenta integrar estos elementos haciendo que formen parte activa de la decoración. Puedes convertirlos en el punto focal y más atractivo de todo tu dormitorio. Si quieres disimular la baja altura de los techos en la guardilla, una de las mejores soluciones más eficaces y más económicas es pintar tanto techo como paredes exactamente del mismo color, especialmente blanco, ya que es el color más luminoso y el que más amplio hace los espacios. Además, al pintar todo del mismo color eliminamos el contraste que hay entre techo y paredes y el ojo al no percibir un límite visual le parece todo más profundo. Aunque para agrandar un espacio visualmente y hacerlo más luminoso no hay nada como los colores blancos como la gama de blancos, es cierto que esto para algunas personas puede resultar demasiado soso o incluso frío. En este caso apuesta por los tonos tierra, como por ejemplo el beige o los tonos arena o este tipo de colores que además de luminosos van a crear un dormitorio de lo más acogedor. También puedes ver este vídeo donde vemos 10 colores y 10 combinaciones de colores perfectas para pintar un dormitorio por si necesitas más inspiración para encontrar el color. Si tienes los techos muy bajos y no quieres recargar la habitación pero aún así quieres añadirle un buen acento de color, una de las mejores soluciones pasa por añadir ese acento en las paredes de los aleros, en las más bajas. Así podrás añadir un toque decorativo potente, fuerte y con carácter pero como es una pared relativamente pequeña no saturarás el espacio. Aunque por supuesto si quieres pintar el dormitorio de cualquier otro color, meter más color, puedes hacerlo. No te límites, expresa tu creatividad. A veces es preferible hacer que el dormitorio se sienta un poco más pequeño pero estar a gusto con los colores y con la decoración que tener un dormitorio más optimizado y que te parezca soso. Por lo general los tonos más oscuros como los negros, azules marinos, verdes carruajes, grises antracitas son los colores que generan mayor dramatismo y con los que podemos crear un gran impacto y un dormitorio de lo más elegante. Por cierto si quieres hacer que tu casa se vea más bonita y elegante en este vídeo tienes 10 ideas para hacer que tu casa se vea más elegante y bonita al momento. Otra opción para añadir color y personalidad al espacio es coger tanto el techo como las paredes más bajas y pintarlas de un único color para darle continuidad visual y hacer que visualmente parezca más amplio y luego dejar las paredes más amplias para añadir un fuerte acento de color ya sea con pintura o con papel pintado o cualquier otro revestimiento. Hablando de papel pintado por supuesto puedes utilizarlo y crear un acento de lo más bonito y no sólo en las paredes también puedes empapelar el techo. El papel pintado es uno de los recursos que mayor juego nos da para transformar de forma radical y añadir un impacto de carácter y de personalidad que tenemos a nuestra disposición. Así que si te gusta el papel pintado o te gusta esta idea hoy en día tenemos papeles pintados increíblemente bonitos con los que vas a poder lograr un estilazo brutal en todo tu dormitorio. Si tu dormitorio, si el dormitorio de aborillado es pequeño mi consejo es que lo mantengas simple por supuesto cómodo y funcional pero no metas más de lo que necesitas y así tendrás un espacio lo más despejado posible. Si por el contrario el dormitorio es muy grande y además de la zona de la cama te caben otras zonas mi consejo es que crees estas zonas para que no se sienta vacío que para que no se sienta austero puedes crear una zona de un rincón de lectura una zona de sofás o un tocador una oficina y por supuesto la opción más inteligente eficaz eficaz y por supuesto la opción más eficaz para aprovechar bien todo el espacio es instalar o diseñar un cuarto de baño. Así tendrás un dormitorio completo o un dormitorio en suite y revalorizarás toda tu casa. Por cierto aquí puedes ver cómo sacarle el máximo partido a un cuarto de baño pequeño. Si tienes que instalar la cama delante de una ventana y el espacio es pequeño aunque te quepa un cabecero y unas cortinas lo ideal es poner la cama sin cabecero o con un cabecero pequeño y en lugar de cortinas estores que son más ligeros y todo se verá más ligero no tan recargado pero esto depende mucho también por supuesto del espacio porque si tienes espacio suficiente sí que queda muy bien también una cama con cabecero y con cortinas delante de la ventana aunque sea en un dormitorio aguardillado. Si te gusta una de las formas más bonitas que parece que le va como anillo al dedo para decorar un dormitorio aguardillado es instalar o dejar una pared de ladrillo vista. Esto le da mucho encanto. Puedes tener una pared de ladrillo porque ya venía con la vivienda y la podés dejar vista o puedes construirla tú y dejar la pared de ladrillo vista o también puedes utilizar algunos de los muchos revestimientos que hay a día de hoy que son muy fáciles de instalar que imitan una pared de ladrillo y luego puedes dejar el ladrillo al natural o añadirle el color que quieras pero una pared de ladrillos tiene mucho encanto. Igualmente la madera es otro atractivo natural para estos espacios así que si puedes contempla la opción de instalar a lo mejor una pared de madera que vaya a juego con las vidas del techo o no y podrás crear un dormitorio de lo más atractivo. Apuesta por la simetría. Si la planta de la guardilla, la planta de tu dormitorio es de corte muy irregular y también los techos hacen que sea bastante irregular, un poco caótico el espacio, apostar y crear un conjunto simétrico va a hacer que todo el dormitorio se vea más ordenado y con mucha mayor armonía. Como digo siempre cada casa es un mundo, cada persona es un mundo y más todavía cada dormitorio aguardillado es más más que un mundo y aunque he intentado recoger las ideas y las soluciones a las dudas que más suelen salir cuando se trata de decorar y distribuir estos espacios es normal que queden todavía muchísimas dudas. Así pues por favor déjame un comentario con tus dudas o con tus sugerencias que en la medida de mis posibilidades yo estaré encantado de responderte. Gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en los próximos vídeos. Dale.